Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo, como siempre deja un fuerte like, suscríbete si no estás y hoy vamos a comentar una noticia de Jutsu Kaisen, como sabéis hace unas semanas os traje una noticia e información de que iba a ser un juego para móvil que es justamente este, Jutsu Kaisen Phantom Perit pero se ha anunciado que va a ser un juego para consola Jutsu Kaisen, como sabéis yo soy muy fan de juegos de consola como Dragon Ball Z 2, Budokai Tenkaichi, Raging Blast, Naruto Ultimate Mania Storm de 1 al 4 jugué también al Jump Force, jugué también al The One Punch Man, jugué al FighterZ, ahora va a salir el Demon Slayer en nada como sabéis me encantan esos juegos y por lo visto se ha anunciado un juego de Jutsu Kaisen de consola así que habrá que ver que tal, entonces voy a comentaros un poco lo que es la información, las cosillas quiero agradecer a mi colega Zero por pasarme esto a mi pequeño japonés de confianza, porque esto yo no lo había visto y bueno como sabéis PS360 HD 2, muchas noticias salen de él realmente, porque al final es una persona que sube todo lo que es relacionado con anime e información, ya sabéis que me dedico más a profundizar en los juegos que digamos que me da por introducirme, por subir contenido y bueno pues en este caso tenemos esta noticia, si traducimos veremos que dice entonces de acuerdo con una lista de descripción del trabajo, hay un nuevo juego de lucha basado en una IP de anime manga de fama mundial que se está desarrollando en Unreal Engine para Playstation 5 ¿Qué anime manga creen que es? Mi dinero está en Jutsu Kaisen, vale, básicamente que el juego sería Jutsu Kaisen vamos a ver la noticia ahora mismo y vamos a comentar cosillas, vale, y nada ya sabéis, podéis dejar un fuerte like suscribiros si no estáis, activar la campana si queréis para informaros de todo, vale, que no, sabes, que no os perdáis nada tenéis un botón de misa para hacer un miembro si con sus ventajas exclusivas mi canal secundario donde subo PokémonJunite también en la descripción y mi canal de Twitch donde, bueno, cuando salga PokémonJunite le daremos a diario, directos diarios y con el que me he hecho y no ya iba también le daremos a diario entonces nada, tenemos aquí lo que viene siendo la oferta de trabajo que esta sería la oferta de trabajo que nos ofrecen me da curiosidad, salario mínimo, no, salario medio, Japón, a ver esto me da curiosidad, vale, sería de 42.853 euros al mes si pongo yenes a euros, a ver, 42.000, eran 42.000 más o menos vamos a ver cuánto sería de, porque más o menos antes se baremo esto está mal, vale, que sería, a ver 4.552, lo cual sería bastante más porque, más o menos, para que os hagáis una idea vale, 4.552 por 12 porque pone que es autónomo, serían 54k, vale lo cual sería más, pero hay que tener en cuenta que sería autónomo tendrá que pagar impuestos y demás y que más o menos sería unos 42.000 buen sueldo, la verdad, no sé exactamente cómo es la vida en Japón vale, eso es una cosa que podríamos preguntarle a hacer y un día, pues, hablar con él y demás bueno, o sea, tiene guay y bueno, entre 600.000 y 800.000 es en Tokio y es autónomo, vale resulta sobre el asunto, lo que quieras continúa el trabajo, desarrollarás un nuevo juego de lucha IP, decir, de lucha, como Xenobas 2, por ejemplo o como el de Demon Slayer, que me he hecho una idea que va a salir he traído varios vídeos, tengo que modificar el nombre de la lista añadirle a todos los vídeos la categoría del juego porque ya está en Youtube, que lo dije en el último vídeo que lo subí ayer a gran escala y importante compañía de juegos dado que puede participar en todo desde la etapa de planificación hasta las pruebas en un nuevo desarrollo puede salir juegos más divertidos estarás a cargo del lado del cliente la plataforma será PlayStation 5 definición de los requisitos del proceso de desarrollo diseño básico diseño detallado implementación prueba unitaria prueba de integración y prueba del sistema motor Unreal que esto está mal porque está traducido habría requeridas tres años o más experiencia en el desarrollo de Unreal Engine 4 dos años o más experiencia del lado del cliente experiencia en primera persona desde la definición de requisitos hasta la prueba del sistema habrías de bienvenida experiencia de desarrollo para consolas de videojuegos domésticas experiencia de líder experiencia de desarrollo de Unity experiencia de revisión de código experiencia de desarrollo para proyectos a gran escala experiencia de desarrollo de juegos de lucha características del proyecto ¿verdad? mediano a largo plazo para que puedas ir actualizándolo y bueno de 140 a 180 horas mensuales que sería de unas bueno 9 horas de 10 de la mañana a 7 de la tarde tenemos aquí bueno esto que vemos aquí ¿vale? que lo pone aquí un poco ¿quieres afiar títulos grandes? aquellos a quienes le gusta el manga de batalla super famoso publicado por cierto editor un manga de batalla que todos conocen últimamente la verdad que bueno tendría sentido porque Jutsu Kaisen es un manga que bueno es XD o sea ahora mismo es de lo más famoso que hay y Demon Slayer que es Kimetsu Noyeva que es la serie actual de anime más famosa del mundo pues ya tiene juego entonces pues no va a ser de esto obviamente de lo que viene siendo de Jutsu Kaisen que esto salió literalmente el 20 de junio a las 8 de la tarde como estáis observando ¿vale? como veis aquí pone que sí que le gustaría un nuevo juego de Naruto pero que estaría contento que fuese My Hero Academia o Jutsu Kaisen dudo 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 que sea My Hero Academia porque My Hero Academia ya tiene el My Heroes One Justice ¿vale? que sería el 2 imagino que salga el 3 pero el 2 lo han actualizado ya Starover Hall y demás el 100% y demás entonces pues no sé hasta exactamente hasta donde llega lo jugó Mark como sabéis que he hecho vídeos con él del My Hero así que bueno pues habrá que ver exactamente hasta donde hasta donde llega no lo sé imagino que sacarán el 3 pero dudo que sea algo en plan sabes que sea el My Hero yo creo que sea el Jutsu Kaisen que también no tiene juego obviamente que hace esto que es lo que hace esto en que afecta al otro ¿vale? porque tenemos aquí el Jutsu Kaisen Phantom Parade que bueno tenemos aquí diferentes imágenes que me estoy observando ¿vale? del juego y ¿qué haría esto? ¿por qué esto es bueno y mal a la vez? pues lo que haría esto sería que el juego de móvil imagino que lo retrasarían porque al final lo que interesa es el juego de consola que es dinero en plan asegurado es dinero porque al final el juego se vende y es un dinero fijo hay DLCs y demás lo cual hace que realmente sea más simple no se tiene que comer tanto la cabeza sacar un juego de base con una historia con unos personajes con un online que bueno tendrá que tener un gasto de servidores para tener un buen netcode y que la gente no se aquí frustre jugando ¿vale? que espero que tenga el Kimetsu un buen netcode por favor te lo pido por favor de verdad tengo muchas ganas de juegos de este estilo y bueno como sabéis los gachas al final pueden ir muy bien pueden ir muy mal te tienes que comer bastante la cabeza con el tema de que te pueden hacer un boicot te puede ir mal que la gente pues deje de jugar en este caso si la gente deja de jugar ha gastado sí o sí el dinero que vale el juego en el caso de un juego gacha no porque es gratis ¿vale? es gratis entonces si sale mal sale mal y ya está ¿sabes? entonces esto al final es un juego que bueno pues puede vender puede dar dinero y es dinero en plan más fácil digamos ¿no? aunque un gacha si lo cuidan a la larga va a ser más rentable va a dar mucho más dinero que bueno que al final es ser más rentable que un juego de consola ¿vale? como sabéis de todas formas como os digo ¿vale? como os digo esto eh esto es una noticia buena porque al final vamos a tener un juego nuevo de peleas que probablemente sea de Jutsu que estará bastante guay o sea realmente para mí en lo que viene siendo un tema de contenido para el canal va a hacer que el canal mejore en contenido muchísimo pero actualmente actualmente solamente está el 7DS que es el mejor juego que hostia no sé por qué no sigo a este hombre es el mejor juego que hay ahora mismo gacha ¿vale? no he encontrado otro que sea mejor realmente o se la acerque y realmente ya lo que viene siendo los gachas es que casi que prefiero juegos de consola como os he dicho con el tema del demo Slayer Kimetsu quiero un poco volver un poco a los orígenes como era Call of Xenoverse 2 que la verdad que me lo pasaba muy bien y en este caso quiero más juegos de este estilo porque hasta que no salga un juego realmente que pueda competir con el 7DS no me apetece ¿sabes? para eso juego al 7DS realmente entonces tengo ganas tengo ganas de que realmente vayan saliendo estos juegos ya pues os confirmé la fecha de salida del Kimetsu os traje toda la información ediciones precios de todo que lo tenéis en el anterior vídeo y nada pues que por cierto ya metieron copyright por el trailer la verdad que me meten copyright en todos los videos de Kimetsu no hay ni uno que monetice de Kimetsu pero bueno es lo que hay es traer información oficial y pues te tragas el copyright y es lo que hay no pasa nada no pasa nada pero luego cuando subamos cuando salga el juego le daré caña os traeré muchos vídeos directos y demás en Twitch también y nada pues esto sería todo nueva información de un nuevo juego de Judoetsu la verdad que tengo bastantes ganas muchas gracias por el apoyo como siempre deja un fuerte like suscríbete si no estás y pues nada nos vemos en el próximo vídeo que imagino que será un rato y espero teneros ya la tier lista así que voy a ponerme a hacer la hora a ver si me da tiempo y nada muchas gracias por el apoyo cracks y nos vemos bye bye bye